Por mis labios y mi vida Te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida Te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí Precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí Te alabo bendito Señor Te alabo mi Señor, yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mis seres Te alabo mi Señor, yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mis seres A veces el maligno quiere volver mi vida a prisionar Y tu Espíritu Santo que es mi guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo Te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo Te alabo Te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo Te alabo Te alabo